Atención porque se va a realizar una diplomatura en teletrabajo. Está coordinada entre la Facultad de Psicología y la Facultad de Ciencias Económicas. Están con nosotros hoy visitándonos la Magíster María Margarita Tomás de la Facultad de Psicología y además Directora de la Diplomatura. Buenos días. Hola, buen día. Un gusto. Y también nos visita la Secretaria Académica Magíster Cristín C. Isgro de la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Cómo le va? Buen día. Un gusto estar acá con usted. Bueno, cuéntenos por favor, ¿en qué va a consistir esta diplomatura en estos tiempos? Nunca más acorde. ¿Y a quién está dirigida? Es una diplomatura muy importante porque el teletrabajo en estos tiempos de pandemia ha tomado una relevancia importantísima y es un proyecto realmente importante. Está dirigida a todos los graduados de diversas especialidades y es un proyecto importante que ha sido coordinado por los decanos de las dos facultades potenciando por un lado la parte psicológica que trae esto y la parte de gestión y económica que viene desde el área económica. Así que creo que es una oportunidad muy grande para los graduados de Tucumán que están vinculados al teletrabajo poder asistir a esta diplomatura con la potencialidad de la unión de las dos carreras. Ya lo creo. Y esto va a comenzar a partir de cuándo, cómo la gente se puede inscribir. ¿Cuáles son los detalles? Bueno, la diplomatura está planeado iniciar el 13 de agosto de este año. La información está en las redes tanto de la Facultad de Psicología como de Ciencias Económicas pero tenemos un mail que se llama diplomatura.teletrabajo.gmail.com Y sumando a lo que decía Cristín, yo quiero recuperar que nosotros vamos a tratar de pensar y poner la cara y formar gente que tenga mente proyectada hacia el futuro porque en la diplomatura hemos buscado que coincida gente de la universidad académica y gente empresaria. Cada módulo, son siete módulos, cuatro módulos y tres talleres son teórico-práctica y va a haber una combinación entre docencia y empresa que es muy importante en este momento. Fantástico. Bueno, la invitación está hecha. Les agradezco muchísimo la visita y a la gente a inscribirse. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el poder. Muchas gracias.